nos encontramos en botica en artigas y la rañaga del grupo almizo una excelente farmacia que te espera con muchas propuestas en medicamentos por supuesto todo el sector de medicamentos que a recordar que tienen diferentes convenios hasta un 40% de descuento con CADO, EMI y la unidad respiratoria móvil diferentes convenios para poder adquirir algunos de los medicamentos que botica tiene para vos aquí las 24 horas cabe destacar eso también la atención las 24 horas además del sector de medicamentos queremos comentarte que el 9 y 10 de noviembre llegan las expertas de matías gonzález desde montevideo y toda esta línea de productos espectacular que es matías gonzález y que es muy variada en esos días van a estar con diferentes descuentos y además van a estar asesoradas por las expertas que llegan 9 y 10 de noviembre aquí a botica recordarles que botica tiene las 24 horas de detención y con pedidos a domicilio todo el día y una novedad para este fin de octubre les contamos que el 29 y el 31 de octubre sábado 29 y lunes 31 de octubre con todas tus compras mayores a 300 pesos te van a estar maquillando gratis aquí en farmacia el viso y en botica para halloween el maquillaje que quieras esta gran fiesta de halloween bueno como ven estamos en el sector de maquillaje que es muy amplio que en botica así que como les dije sábado 29 y lunes 31 de octubre con sus compras mayores a 300 pesos tienen la opción de poder maquillaje y maquillarse perdón para esta gran fiesta de halloween estas han sido entonces algunas de las propuestas de aquí de botica las recordamos también el sector de capilares y por supuesto la parte de ortopedia que es muy pero muy variada botica nos espera en artigas y la reunión con muchísimas propuestas y recordarles las 24 horas con envíos a domicilio